John Silence Radio El horror de Dawn Witch Parte 2 De Howard Phillip Lovecraft En la voz de John Silence Con música de John Silence Joe Wolf y Ari Weiss Capítulo 5 Aquel invierno trajo consigo En nada desdeñable acontecimiento Del primer viaje de Wilbur fuera de la comarca de Dawn Witch Pese a la correspondencia que venía manteniendo Con la biblioteca de Widener de Harvard La Biblioteca Nacional de París El Museo Británico La Universidad de Buenos Aires Y la Biblioteca de la Universidad de Miskatón y de Naham Todos sus intentos por hacerse con un libro Que precisaba desesperadamente Habían resultado fallidos En vista de lo cual A la postre Acabó por desplazarse en persona Todo andrajoso Y mugriento Con la barba sin cuidar Y aquel nada pulido dialecto que hablaba A consultar el ejemplar que se conservaba en Miskatón y la biblioteca más próxima a Dawn Witch Con casi ocho pies de altura Y portando una maleta de ocasión Recién comprada en la tienda de Osborne Aquel espantajo de testrigueña y rostro de chivo Se presentó un día en Arkham En busca del temible volumen guardado Bajo siete llaves de la biblioteca de la Universidad de Miskatón El pavoroso Necronomicon Del enloquecido árabe Abdul Al-Hasret En versión latina de Olaz Gormuz Impreso en España en el siglo XVII Jamás hasta entonces había visto a Wilbur una ciudad Pero su único interés al llegar a Arkham Se redujo a encontrar el camino que llevaba al recinto universitario Yerka Una vez allí, pasó sin inmutarse por delante del gran perro guardián de la entrada que se echó a ladrar, mostrándoles sus blancos colmillos con inusitado furor, al tiempo que tiraba con violencia de la gruesa cadena a la que estaba atado. Wilbur llevaba consigo el inapreciable pero incompleto ejemplar de la versión inglesa del Necronomicon del Dr. Dee que su abuelo le había legado y nada más le permitieron acceder al ejemplar en latín, se puso a cotejar los dos textos con el propósito de descubrir cierto pasaje que de no hallarse en condiciones defectuosas habría debido encontrarse en la página 751 del volumen de su propiedad. Por más que intentó refrenarse, no pudo dejar de decírselo con buenos modales al bibliotecario Henry Armitage, hombre de gran erudicción y licenciado en Miscatonic, doctor por la Universidad de Princeton y por la Universidad de Johns Hopkins, que en cierta ocasión había acudido a visitarle a la granja de Dunwich y que ahora, en buen tono, le acribillaba preguntas. Wilbur acabó por decirle que buscaba una especie de conjuro o fórmula mágica que contuviese el espantoso nombre de Juxotot, pero las discrepancias, repeticiones y ambigüedades existentes complicaban la tarea de su localización, humiéndole en un mar de dudas. Mientras copiaba la fórmula por la que finalmente se decidió, el doctor Armitage miró involuntariamente por encima del hombro de Wilbur a las páginas por las que estaba abierto el libro. La que se veía a la izquierda, en la versión latina del Necronomicon, contenía toda una retahíla de estremecedoras amenazas contra la paz y el bienestar del mundo. Tampoco debe pensarse, rezaba el texto que Armitage fue traduciendo mentalmente, que el hombre es el más antiguo o el último de los dueños de la tierra, ni que semejante combinación de cuerpo y alma se pasea sola por el universo. Los ancianos eran, los ancianos son y los ancianos serán. No en los espacios que conocemos, sino entre ellos. Se pasean serenos y primigenios en esencia, sin dimensiones e invisibles a nuestra vista. Yoxodot conoce la puerta. Yoxodot es la puerta. Yoxodot es la llave y el guardián de la puerta. Pasado, presente y futuro, todo es uno en Yoxodot. Él sabe por dónde entraron los ancianos en el pasado y por dónde volverán a serlo cuando llegue la ocasión. Él sabe qué regiones de la tierra hollaron, dónde siguen hoy hollando y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su presencia por el olor que despiden, pero ningún ser humano puede ver su semblante salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos. Y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre hasta esas figuras invisibles o sin sustancia que son ellos. Se pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Sus voces hacen tremolar el viento y sus conciencias trepidar la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Kadat los ha conocido en los páramos helados, pero ¿quién conoce a Kadat? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. Pero ¿quién ha visto la helada ciudad hundida o la torre secularmente cerrada y recubierta de algas y moluscos? El gran Tulú es su primo, pero solo difusamente puede reconocerlos. ¡Iy, oh! ¡Shuv-Nigurath! Por su insano olor los conoceréis. Su mano os aprieta las gargantas, pero ni aún así los veis, y su morada es una misma en el umbral que guardáis. ¡Yok-Sothoth es la llave que abre la puerta por donde las esferas se encuentran! El hombre rige ahora donde antes regían ellos, pero pronto regirán ellos donde ahora rige el hombre. Tras el verano, el invierno. Tras el invierno, el verano. Aguarden pacientes y confiados, pues saben que volverán a reinar sobre la tierra. John Silence Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como pudiera serlo cualquier corriente de aire frío y pegajoso emanada de una tumba Parecía como si el gigante de cara de chivo enfrascado en la lectura de aquel libro Hubiese sido engendrado en otro planeta o dimensión Como si solo parcialmente fuese humano Y procediese de los tenebrosos abismos de una esencia Y una entidad que se extendía Cual titánico fantasma Allende las esferas de la fuerza y la materia Y el espacio y el tiempo De pronto Wilbur levantó la cabeza Y se puso a hablar con una voz extraña y resonante Que hacía pensar en unos órganos vocales distintos a los del común de los mortales Mister Armitage Dijo Me temo que voy a tener que llevarme el libro a casa En él se habla de cosas que tengo que experimentar bajo circunstancias Que no reúno aquí Y sería una verdadera tropelía no dejármelo sacar alegando cualquier absurda norma burocrática Se lo ruego señor Déjeme llevármelo a casa Y le juro que nadie advertirá su falta Ni qué decirle tengo que lo trataré con el mejor cuidado Lo necesito para poner mi versión de Dee en la forma en que Se interrumpió al ver la resuelta expresión negativa dibujada en la cara del bibliotecario Y al punto sus facciones de chivo adquirieron un aire de astucia Armitage Cuando estaba ya a punto de decirle que podía sacar copia de cuanto precisara Pensó de repente en las consecuencias que podrían originarse de semejante contravención Y se echó atrás Era una responsabilidad demasiado grande entregar a aquella monstruosa criatura La llave de acceso a tan tenebrosas esferas de lo exterior Waziri, al ver el cáliz que tomaban las cosas Trató de poner la mejor cara posible Bueno, ¿qué le vamos a hacer si se pone así? A ver si en Harvard no son tan picajosos y hay más suerte Y sin decir una sola palabra más se levantó y salió de la biblioteca Debiendo agachar la cabeza por cada puerta que pasaba Armitage pudo oír el tremendo aullido del gran perro que había en la entrada Y a través de la ventana observó las zancadas de gorila de Wazli Mientras cruzaba el pequeño trozo de campus que podía divisarse desde la biblioteca Le vinieron a la memoria las espantosas historias que habían llegado a sus oídos Y recordó lo que se decía de las ediciones dominicales del Advertiser Así como las impresiones que pudo recoger entre los campesinos y vecinos de Dunwich Durante su visita a la localidad Horribles y malolientes seres invisibles que no eran de la tierra O al menos no de la tierra tridimensional que conocemos Corrían por los barrancos de Nueva Inglaterra Y acechaban impúdicamente desde las montañosas cumbres Hacía tiempo que estaba convencido de ello Pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre Y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua Y hasta entonces aletargada pesadilla Estremecido y con una honda sensación de repugnancia Encerró el Necronomicón en su sitio Pero un atroz e inidentificable hedor Se había impregnado aún en toda la estancia Por su insano olor los conoceréis Recordó lo que había leído Sí, no cabía duda Aquel fétido olor era el mismo que hacía menos de tres años Le provocó náuseas en la granja de Wassily Pensó en Wilbur En sus siniestras facciones de chivo Y soltó una irónica risotada Al recordar los rumores que corrían por el pueblo sobre su paternidad Incestuoso vástago Armitage murmuró casi en voz alta para sus adentros Dios mío, pero serán simplones Dale a leer el gran dios pan de Arthur McKean Y creerán que se trata de un escándalo normal y corriente como los de Dunwich Pero qué informe y maldita criatura salida o no De esta tierra tridimensional Era el padre de Wilbur Waffley Nacido el día de la Candelaria a los nueve meses de la víspera del 1 de mayo de 1912 Fecha en que los rumores sobre extraños ruidos en el interior de la tierra llegaron a Starcom ¿Qué pasaba en las montañas aquella noche de mayo? ¿Qué horror engendrado el día de la invención de la cruz? Se había batido sobre el mundo en forma de carne y huesos semi-humanos Durante las semanas que siguieron Armitage estuvo recogiendo toda la información que pudo encontrar sobre Wilbur Waffley Y aquellos misteriosos seres que poblaban la comarca de Dunwich Se puso en contacto con el Dr. Houghton de Asbury Que había asistido al viejo Waffley en su postrera agonía Y estuvo meditando detenidamente sobre las últimas palabras que pronunció Tal como las recordaba el médico Una nueva visita a Dunwich apenas reportó fruto alguno No obstante, un detenido examen del Necronomicon en concreto de las páginas Que con tanta avidez había buscado Wilbur Pareció aportar nuevas y terribles pistas sobre la naturaleza Métodos y apetitos del extraño y maligno ser Cuya amenaza se cernía difusamente sobre la tierra Las conversaciones sostenidas en Boston Con varios estudiosos de saberes arcanos Y la correspondencia mantenida con muchos otros eruditos de los más diversos lugares No hicieron sino incrementar la perplejidad de Armitage Quien traspasar gradualmente por varias fases de alarma Acabó sumido en un auténtico estado de intenso temor espiritual A medida que se acercaba el verano Creía cada vez más que debía hacerse algo para interrumpir la escalada de terror Que asolaba los valles regados por el curso superior del Miskatonic E indagar Quien era el monstruoso ser conocido entre los humanos por el nombre De Wilbur Wassily John Silence Radio Capítulo 6 El verdadero horror de Dunwich Tuvo lugar entre la fiesta de la recolección de la cosecha Y el equinoccio de 1928 Siendo el Dr. Armitage uno de los testigos presenciales de su abominable prólogo Había oído hablar del esperpéntico viaje de Wassily El que había hecho a Cambridge Y de sus desesperados intentos por sacar el ejemplar del Necronomicón Que se conservaba en la biblioteca Widener De la Universidad de Harvard Pero todos sus esfuerzos fueron vanos Pues Hermitage había puesto en estado de alerta A todos los bibliotecarios que tenían a su cargo La custodia de un ejemplar del arcano volumen Wilbur se había mostrado asombrosamente nervioso en Cambridge Estaba ansioso por conseguir el libro Y no menos por regresar a casa Como si temiera las consecuencias de una larga ausencia A primeros de agosto se produjo el cuasi esperado acontecimiento En la madrugada del tercer día de dicho mes El Dr. Armitage fue despertado bruscamente Por los desgarradores y feroces ladridos Del imponente perro guardián que había a la entrada del recinto universitario Los estridentes y terribles gruñidos alternaban con desgarradores aullidos y ladridos Como si el perro se hubiese vuelto rabioso Los ruidos iban en continuo aumento pero entrecortados Dejando entre sí pausas terriblemente significativas Al poco rato se oyó un pavoroso grito de una garganta totalmente desconocida Un grito que despertó a no menos de la mitad de cuantos dormían aquellas horas en Arkham Y que en lo sucesivo les asaltaría continuamente en sus sueños Un grito que no podía proceder de ningún ser nacido en la tierra o morador de ella Armitage se puso rápidamente algo de ropa por encima y echó a correr por los paseos Y jardines hasta llegar a los edificios universitarios donde pudo ver que otros se la habían adelantado Aún se oían los retumbantes ecos de la alarma antirrobo de la biblioteca A la luz de la luna se divisaba una ventana abierta de par en par mostrando las abisales tinieblas que encerraba Quienquiera que hubiese intentado entrar habría logrado a su propósito Pues los ladridos y gritos que pronto acabarían confundiéndose en una sorda profusión de aullidos y gemidos Procedían inundablemente del interior del edificio Un sexto sentido le hizo entrever a Armitage De cuanto allí sucedía no era algo que pudieran contemplar ojos sensibles Y con gesto autoritario mandó retroceder a la muchedumbre allí congregada al tiempo que abría la puerta del vestíbulo Entre los allí reunidos vio al profesor Warren Rice y al doctor Francis Morgan A quienes tiempo atrás había hecho partícipes de algunas de sus conjeturas y temores Y con la mano les hizo una señal para que le siguiesen al interior Los sonidos que de allí salían habían remitido casi por completo Salvo los monótonos gruñidos del perro Pero Armitage dio un brusco respingo al advertir que entre la maleza Un ruidoso coro de chocacabras Que había comenzado a entonar sus endiabladamente rítmicos chirridos Como si marchasen al unísono con los últimos estertores de un ser agonizante ¡Gracias! 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 En el edificio entero Reinaba un insoportable leedor Que le resultaba harto familiar a Armitas Quien en compañía de los dos profesores Se lanzó corriendo por el vestíbulo Hasta llegar a la salita de lectura De temas genealógicos De donde salían los sordos gemidos Por espacio de unos segundos Nadie se atrevió a encender la luz Hasta que Armitas Armándose de valor Dio al interruptor Uno de los tres hombres ¿Cuál? No sé Profirió un estridente alarido Ante lo que se veía tendido en el suelo Entre un revoltijo de mesas y sillas volcadas El profesor Rice afirma Que durante unos instantes Perdió el sentido Si bien sus piernas no flaquearon Ni llegó a caerse el suelo En el piso Encima de un fétido charco De líquido purulento Entre amarillento y verdoso Y una viscosidad bituminosa Que hacía medio recostado Una criatura de casi nueve pies de estatura Al que el perro había desgarrado toda la ropa Y algunos trozos de piel Aún no había muerto Se retorcía en medio de silenciosos espasmos Al tiempo que su pecho jadeaba El abominable compás De los estridentes chirridos De las chotacabras Que expectantes Haceaban desde afuera de la sala Esparcidos por toda la estancia Podían verse trozos de piel de zapato Y girones de ropa Y junto a la ventana Se veía una mochila de lona vacía Que debió arrojar allí Aquel gigantesco ser Junto al pupitre central Había un revólver en el suelo Con un cartucho percutado Pero sin pólvora Que posteriormente Serviría para explicar Por qué no había sido disparado No obstante Aquel ser que yacía en el suelo Eclipsó un momento Cualquier otra imagen Que pudiera ver en la estancia Sería harto trillado Y no del todo cierto Decir que ninguna pluma humana Podría describirlo Pero ya sería menos erróneo Decir que no podría visualizarse Gráficamente por nadie Cuyas ideas acerca de la fisonomía Y el perfil en general Estuviesen demasiado apegadas A las formas de vida existentes De nuestro planeta Y a las tres dimensiones conocidas No cabía duda Que en parte Se trataba de una criatura humana Con manos Y cabeza de hombre Y en tanto Su rostro Chotuno Y sin mentón Llevaba el inconfundible Sello De los huásili Pero el torso Y las extremidades inferiores Tenían una forma Teratológicamente monstruosa Solo gracias a una holgada Indumentaria Pudo aquel ser andar Sobre la tierra Sin ser molestado O erradicado De su superficie Por encima de la cintura Era un cerco Así antropomórfico Aunque el pecho Sobre el que aún Se hallaban posadas Las desgarradoras patas Del perro Tenía el corrioso Y reticulado Pellejo De un cocodrilo O de un lagarto La espalda Tenía un color moteado Entre amarillo Y negro Y recordaba vagamente La escamosa piel De ciertas especies De serpientes Pero con diferencia Lo más monstruoso De todo el cuerpo Era la parte inferior A partir de la cintura Desaparecía toda semejanza Con el cuerpo humano Y comenzaba La más desenfrenada Fantasía Que cabe imaginarse La piel estaba recubierta De un frondoso Y áspero pelaje negro Y del abdomen Brotaban un montón De largos tentáculos Entre grises Y verdosos De los que sobresalían Flacidamente Unas ventosas rojas Que hacían las veces De boca Su disposición Era de lo más extraño Y parecía seguir Las simetrías De alguna geometría Cósmica Desconocida en la Tierra E incluso En el sistema solar Cada cadera Hundido en una especie De rosácea Y ciliada órbita Se alojaba Lo que parecía Ser un rudimentario ojo Mientras que En el lugar Donde suele estar Al rabo Le colgaba algo Que tenía todo El aspecto De una trompa O tentáculo Con marcas anulares Como violetas Múltiples muestras De tratarse De una boca O garganta Sin desarrollar Las piernas Salvo por el pelaje Negro que las cubría Guardaban cierto Parecido Con las extremidades De los gigantescos Saurios Que probaban la Tierra En los tiempos Prehistóricos Y terminaban En unas carnosidades Surcadas de venas Que ni eran pezuñas Pero tampoco Eran garras Cuando respiraba El rabo Y los tentáculos Jugaban rítmicamente De color Como si obedecieran Alguna causa Circulatoria Característica De su verdoso Tinte no humano Mientras que el rabo Tenía un color Amarillento Que alternaba Con otro blanco Grisáceo De repugnante Aspecto En los espacios Que quedaban Entre los anillos De color violeta De sangre No había ni rastro Solo el fétido Y purulento Líquido verdoso Amarillento Que corría Por el piso Más allá Del pringoso Círculo Dejando Tras de sí Una curiosa Y descolorida Mancha Join Silence Radio Join Silence Radio Sincroni La presencia de los tres hombres debió despertar al moribundo ser allí tirado, que se puso a balbucir sin siquiera volver ni levantar la cabeza. Armitage no recogió por escrito los sonidos que profería, pero afirma categóricamente que no pronunciaba ni siquiera un poquito el inglés. Al principio las sílabas desafiaban toda posible comparación con ningún lenguaje conocido de la tierra, pero ya hacia el final articuló unos incoherentes fragmentos que evidentemente procedían del Necronomicon, el abominable libro cuya búsqueda iba a costarle la muerte. Los fragmentos, tal como los recuerda Armitage, más o menos sonaban así. Armitage! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podían verse grandes nubes de alados vigías expectantes que alzaban el vuelo y oían de la vista, espantados solo de ver la presa sobre la que se disponían a lanzarse. De pronto, el perro dio un brusco respingo, lanzó un aterrador ladrido y se arrojó precipitadamente por la ventana por la que había entrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se precisa describir la clase y proporción de encogimiento y desintegración que se desarrollaba ante los ojos de Armitage y Rice, pero puede decirse que aparte de la apariencia externa de cara y manos, el elemento auténticamente humano de Wilbur Wathely era mínimo. Cuando llegó el forense, solo quedaba una masa blancuzca y viscosa sobre el entarimado suelo, en tanto que el fetido olor casi había desaparecido por completo. Por lo visto, Wathely no tenía cráneo ni esqueleto óseo, al menos tal como lo entendemos. En algo había de parecerse a su desconocido progenitor. Matao Clio Matao Clio Matao ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las autoridades oficiales, desconcertadas, llevaron a cabo todas las formalidades debidas, silenciando acertadamente los detalles más alarmantes para que no llegasen a oídos de la prensa y el público en general. Mientras, unos funcionarios se personaron en Dunwich y Asbury para levantar acta a las propiedades del difunto Wilbur y notificar en consecuencia a quienes pudieran ser sus legítimos herederos. A su llegada encontraron a la gente de la comarca presa de una agitación, tanto por el fragor creciente que se oía en las abovedadas montañas, como por el insoportable olor y sonidos, semejantes a un oleaje o chapoteo, que salían cada vez con mayor intensidad de aquella especie de gran estructura vacía que era la gran germéticamente entablada de los Wazely. El Sawyer, que olvidaba del caballo y del ganado desde el fallecimiento de Wilbur, había sufrido una aguda crisis de nervios. Los funcionarios hallaron enseguida una disculpa para que nadie entrase en el jediondo y cerrado edificio, limitándose a girar una rápida inspección a los aposentos que habitaba el difunto, es decir, a los cobertizos que Wilbur había condicionado en fecha reciente. Redactaron un voluminoso informe que elevaron al juzgado de Aylesbury, y según parece, los pleitos sobre el destino de la herencia siguen aún sin resolverse entre los innumerables Wazely, tanto de la rama degenerada como la de sin degenerar, que viven en el valle regado por el curso superior de Miskatónic. Un casi interminable manuscrito redactado en extraños caracteres, en un gran libro mayor, y que daba toda la impresión de una especie de diario por las separaciones existentes y las variaciones de tinta y caligrafía, desconcertó por completo a quienes lo encontraron en el viejo escritorio que hacía a las veces de mesa del trabajo de Wilbur. Tras una semana de debates, se decidió enviarlo a la Universidad de Miskatónic, junto con la colección de libros sobre saberes arcanos del difunto, para su estudio y eventual traducción. Pero al poco tiempo, hasta los mejores lingüistas comprendieron que no iba a ser tarea fácil descifrarlo. No se encontró, en cambio, la menor huella del antiguo oro con el que Wilbur y el viejo Wazely solían pagar sus deudas. El horror se desató en el transcurso de la noche del 9 de septiembre. Los ruidos de la montaña habían sido muy intensos aquella tarde, y los perros ladraron con fenomenal estrépito durante toda la noche. Quienes madrugaron el día 10, advirtieron un peculiar hedor en la atmósfera. Hacia las 7 de la mañana, Luther Brown, el mozo de la granja de George Curry, situada entre el barranco de Cold Spring y el pueblo, bajó corriendo presa de una gran agitación del pastizal de 10 acres, a donde había llevado a pasear a las vacas. Estaba aterrado de espanto cuando entró a trompicones en la cocina de la granja, mientras las no menos despavoridas vacas se ponían a patalear y mugir en tono lastimero en el corral, tras seguir al chico todo el camino de vuelta tan atemorizadas como él. Sin cesar de jadear, Luther trató de balbucir lo que había visto a Mr. Curry. ¡Arriba! ¡En el camino! ¡Ay, por encima del barranco, Mr. Curry! ¡Algo pasa allí! ¡Es como si hubiese caído un rayo! ¡Todos los matorrales y arbolillos del camino han sido cegados como si toda una casa les hubiera pasado encima! ¡Y esto no es lo peor, Kia! ¡Hay huellas en el camino! ¡Mis Chakori! ¡Tremendas huellas circulares tan grandes como la tapa de un tonel! ¡Y muy hundidas en la tierra! ¡Como si hubiese pasado un elefante por allí! ¡Sólo que las huellas tendrán más de cuatro pies! Miré de cerca una o dos antes de salir corriendo y pude ver que todas estaban cubiertas por unas líneas que salían del mismo lugar. ¡En abanico como si fuesen grandes hojas de palmera! ¡Sólo que dos o tres más grandes! ¡Encostadas en el camino! ¡El olor era insoportable! ¡Igual que hay que se respira cerca de la vieja casa de los Waffley! Al llegar aquí, el muchacho titubeó y padecía como si el miedo que le había hecho venir corriendo todo el camino, se quedó en el camino de nuevo. Y por ahí, a la vista de que no podía hacer más detalles, se puso a teléfono a los vecinos, con lo que empezó a cundir a su hijo. Y sufrió de nuevos mayores horrores por la marca. Cuando llamó a Sally Sawyer, ama de llaves en la granja de Seth Bishop, la finca más próxima a la de los Waffley, le tocó escuchar en lugar de hablar, pues el hijo de Sally, Chauncey, que no podía dormir, había subido por la ladera en dirección a la casa de los Waffley y bajó corriendo a toda prisa, aterrado de espanto, tras echar una mirada a la granja y al pastizal donde habían pasado toda la noche las vacas de los Bishop. Sí, Mr. Corey, dijo Sally con voz trémula desde el otro lado del hilo telefónico. Chauncey acaba de regresar desfavorido y casi no podía ni hablar del miedo que traía. Dice que la casa entera del viejo Waffley ha volado por los aires y que hay un montón de restos de madera desperdigados por el suelo como si hubiese estallado una carga de dinamita en su interior. Apenas queda otra cosa que el suelo de la planta baja, pero está enteramente cubierto por una sustancia viscosa que huele horrible y corre por el suelo hasta donde están los trozos de madera desparramados. Y en el corral hay unas huellas espantosas, unas tremendas huellas de forma circular, más grandes que la tapa de un tonel y todo está lleno de esa sustancia pegajosa que se ve en la casa destruida. Chauncey dice que el reguero llega hasta el pastizal donde hay una franja de tierra mucho más grande que un establo totalmente aplastada y que por todos los sitios se ven vallas de piedra caídas por el suelo. Chauncey dice a Mr. Cody que se quedó aterrado a la vista de las vacas de Seth. Las encontró en los pastizales altos muy cerca de Devil Hop Yard, pero daba pena verlas. La mitad estaban muertas y a casi el resto de las que quedaban les habían chupado la sangre y tenían unas llagas igualitas que las que les salieron al ganado de Waffley a partir del día en que nació el rapaz negro ese de la viña. Seth ha salido a ver cómo están las vacas, aunque dudo mucho que se acerque a la granja del brujo Waffley. No, ¿qué? Chauncey no se paró a mirar qué dirección seguía el gran sendero aplastado una vez pasado el pastizal, pero cree que se iba caminando, dirigiendo hacia el barranco que llevaba el pueblo. Créame lo que le digo, me dice Cody, hay algo suelto por ahí que no me sugiere nada bueno, y pienso que ese negro de Wilford Waffley, que tuvo el horrendo fin que merecía, está detrás de todo esto. No era humano, no, no era enteramente humano, y conste que no es la primera vez que lo digo. El viejo Waffley debió estar criando algo aún menos humano que él en esa casa toda tapeada, toda llena de clavos. Siempre ha habido seres invisibles merodeando en torno a Dunwich, seres invisibles que no tienen nada de humano ni presagia nada bueno. La tierra estuvo hablando anoche, y hacia el amanecer, Chauncey oyó a las chotacabras armar tal griterío en el barranco de Cold Spring que no le dejaron dormir para nada. Luego le pareció oír otro ruido débil hacia donde está la granja del brujo Waffley, una especie de rotura o crujido de madera, como si alguien abriese a lo lejos una gran caja o embalaje de madera. Entre todo esto que pasaba, no logró dormir ni un poquito, lo más mínimo hasta bien entrado el día, y no mucho antes se levantó esta mañana. Hoy se propone volver a la finca de los Waffley a ver qué sucede por allí, pero ya ha visto más que suficiente, se lo digo yo, Mr. Corey. No sé qué pasará, no sé qué pasará, aunque no presagia nada bueno. Los hombres deberían organizarse e intentar hacer algo. Todo esto es verdaderamente espantoso, y creo que se acerca mi turno. Solo Dios sabe qué va a pasar. Le ha dicho algo Luther de la dirección que seguían las gigantes huellas, ¿no? Pues mire, Mr. Corey, si estaban en este lado del camino del barranco y todavía no se han dejado ver por su casa, supongo que deben haber descendido al fondo del barranco. ¿Dónde más podrían estar? Yo siempre he dicho que el barranco de Cold Spring no es un lugar saludable y no me inspira la menor confianza. Las chotacabras y las luciérnagas que hay en sus entrañas no parecen criaturas de Dios, y hay quienes dicen que pueden oírse extraños ruidos y murmullos allá abajo, si uno se pone a escuchar en el lugar apropiado, entre la cascada y la guarida del oso. John Silence Radio ¡Gracias! A esto del mediodía, las tres cuartas partes de los hombres y jóvenes de Dunwich salieron a dar una batida por los caminos y prados que había entre las recientes ruinas de lo que fuera la finca de los Waffling y el barranco de Cold Spring, comprobando aterrados con sus propios ojos las grandes y monstruosas huellas, las agonizantes vacas de Bishop, toda la misteriosa y apestosa desolación que reinaba sobre el lugar, y la vegetación aplastada y pulverizada por los campos y orillas de la carretera. Fuese cual fuese el mal, que se había desatado sobre la comarca, era seguro que se encontraba en el fondo de aquel enorme y tenebroso barranco, pues todos los árboles de las laderas estaban doblados o tronchados, y una gran avenida se había abierto por entre la maleza que crecía en el precipicio. Daba la impresión de una avalancha, de que una avalancha hubiese arrastrado todo de una casa entera, precipitándola por la enmarañada floresta. Ahí se veía por la vertiente casi cortada a pico. Ningún ruido llegaba del fondo del barranco, tan solo se percibía un lejano e indefinible dor. No tiene nada de extraño, pues que los hombres prefieran quedarse al borde del precipicio y ponerse a discutir, en lugar de bajar y meterse de lleno en el cubil de aquel desconocido horror ciclópeo. Tres perros que acompañaban al grupo se lanzaron a ladrar furiosamente en un primer momento, pero una vez al borde del barranco, cesaron de ladrar y parecían amedrentados e intranquilos. Alguien llamó por teléfono al Ilesbury Chronicle para comunicar la noticia, pero el director, acostumbrado a oír las más increíbles historias procedentes de Downwich, se limitó a redactar un artículo humorístico sobre el tema, artículo que posteriormente sería reproducido por la Society Express. Aquella noche todos los vecinos de Downwich y sus comarcas se recogieron en casa, se metieron, no querían salir y no hubo granja o establo en que no se obstruyara la puerta lo más sólida posible. Peco al decir que ni una sola cabeza de ganado pasó la noche en los pastizales. Hacia las dos de la mañana, un irrespirable hedor y los furiosos ladridos de los perros despertaron a la familia de Elmer Frye, cuya granja se hallaba situada al extremo oeste del barranco de Cold Spring, y todos coincidieron en decir haber oído afuera una especie de chapoteo o el pe seco. Elmer Frye 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 No te pierdas el siguiente episodio de El Horror de Dunwich De Howard Phillip Lovecraft en la voz de John Silence Solo por John Silence Radio John Silence Radio